Comenzamos con la doctora Paulina Esquivel Murillo, especialista en medicina de la actividad física y del deporte, quien nos habla de la importancia del talentamiento previo a cualquier actividad física. ¿Nos acompaña? El día de hoy vamos a hablar un poco de lo que es el calentamiento previo a cualquier actividad física o deportiva. Sabemos que el calentamiento es un proceso que el conjunto de actividades que nos van a ayudar al organismo para prepararnos para un adecuado desarrollo durante el deporte. Estos tienen como finalidad elevar la frecuencia cardíaca, por lo tanto preparan nuestro corazón, la circulación, los pulmones con la respiración para poder desarrollarnos adecuadamente. El objetivo principal del calentamiento es elevar la temperatura corporal. Al momento de que nosotros tenemos esta elevación de temperatura, se previenen lo que son de las lesiones musculares tendinosas. La manera de realizarlo es comenzar alrededor entre 5 y 10 minutos. En estos 5 y 10 minutos tenemos que abarcar lo que es la movilidad articular. La movilidad articular consiste en realizar movimientos naturales de cualquier articulación del cuerpo. Estas deben de ser entre 5 y 10 movimientos de cada una de las articulaciones. Entonces, no debemos olvidar que siempre deben de ser movimientos totalmente naturales. Además, deben de estar acompañados de lo que son los estiramientos musculares. Los estiramientos musculares consisten en llevar un estiramiento como tal de lo que es el músculo en sentido contrario de lo que es la contracción. Y estos deben de ser de una manera sostenida. Además de esto, existen factores que van a influir acerca en el calentamiento. Por ejemplo, si tenemos una zona o lesión específica, tenemos que ahondar un poco más en el calentamiento de esta. También, entre mayor edad existe, mayor cantidad en minutos y en repeticiones se deben hacer del calentamiento. Y por último, también se debe realizar un poco aumentado en tiempo cuando la temperatura en el ambiente es un poco más baja.